Lo decen sin pensar, porque estos regalados no piensan por sí mismos Me expresan y te odian, te pegan por el culo, porque eres un lambón Diz que amas a tu mundo No te digo sin pensar, no te necesitan historia, te pegan por el culo, porque eres un lambón Diz que amas a tu mundo ¡Claro! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!